Mi amigo Nuri, Villafate y toda su familia que vienen desde California a visitar a su tierra Michoacán con un canto y comenzando su nuevo amor Hay muchos que me aconseja, que me abandone, que me hace sin mar Y yo no sé la que pasa, que cada día te da miedo Y todos dicen lo mismo, que tú me estás en un canto Te da mi cuesta hasta el amor, que yo ya no sirvo para Que el gigante son y mi sufrir, que me veo y no me hagas De mi mano y de mi peor, ya te perdí No sé ni pedí mi tonito, que es lo que te voy en el corazón Que yo no voy a ver, vivo pensando sobre tu amor Que yo sé que dirá todo el sol, que te abandona, que te haces mal Y yo sé lo que haces, que cada día te da más y todos Y yo sé lo que haces, que tú me estás en el mundo Que tu amigo estás amando, que te odio no sirvo Que el día no soy ilusión, que te bebo y no me aportes Que mi amor no vive, remedio y peligro Y yo sé lo que haces, que te odio no me aportes